Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Cada vez parece que el PSOE y el gobierno de Sánchez están más desesperados por conseguir, digamos, la investidura en Cataluña. Pero es curioso porque hemos visto las últimas noticias como Sánchez quiere saber si Esquerra va a apoyar, si Esquerra y tanto Esquerra como Junts van a apoyar sus presupuestos para 2025. Acordaros que los presupuestos de este año, de 2024, Sánchez no los pudo aprobar, no tuvo apoyos y tuvo que prorrogar los del 2023. Bueno, resulta que tú no puedes estar prorrogando los presupuestos del 2023 indefinidamente, puedes prorrogarlos un año, pero si no consigue aprobar los presupuestos de 2025, ¿sabéis qué va a pasar? Que vamos a una repetición electoral automática. Si no consigue aprobar esos presupuestos, se convocan automáticamente elecciones. Por eso le empieza a entrar la urgencia de tener asegurados esos presupuestos. Tened en cuenta que ya estamos en junio, la mitad del año. Hay una cuenta atrás. Si no consigue esos presupuestos de 2025, el gobierno de Sánchez se acaba. Lo hemos dicho muchas veces, antes de Navidades va a haber elecciones. Y tiene toda la pinta de que por A o por B va a haber elecciones. Además, es curioso porque ha preguntado, ¿no? Oye, ¿vais a aprobar los presupuestos antes de la investidura en Cataluña? Claro, quiere asegurarse este apoyo porque si va a ceder un montón de cosas, pues dice, oye, que por lo menos aseguren la continuidad de mi gobierno. Creo que eso es lo que pretende, ¿no? Si va a ceder una financiación especial para Cataluña, pues quiere eso a cambio. Yo sinceramente creo que lo tiene bastante complicado. ¿Quiere conseguir que Salvador Illa sea presidente de Cataluña y además, y además, que le apruebe los presupuestos de 2025? Claro que no. Eso no lo va a conseguir. Porque si aprueba los presupuestos de 2025, prácticamente ya le están regalando a Sánchez la continuidad de su gobierno hasta el año 26. El poder de Junts y de Esquerra caería en picado. No tendrían ya esa palanca negociadora sobre Sánchez. Como mucho, como mucho, estos partidos independentistas podrían aprobar que Illa sea presidente, pero no el apoyo a los presupuestos. Para eso van a pedir más cosas, van a pedir referéndum de independencia o algo, digamos, más gordo. Pero, aun así, dudo mucho que den el apoyo a Salvador Illa. Primero, porque si Esquerra, solo Esquerra, da el apoyo a Illa, no dan los números para poder hacerlo presidente. Necesitan, sí o sí, los apoyos de Junts. Y Junts ya ha dicho bien claro que quieren a Puigdemont de presidente de Cataluña. Y que no van a votar ninguna otra cosa que no sea eso. Con lo cual, Sánchez, olvídate. Salvador Illa, olvídate. No vas a ser presidente de Cataluña. Va a haber una repetición electoral en Cataluña. La anunciarán en las próximas semanas. Esto es algo clarísimo, que no hace falta ser un experto en política. Y esa repetición electoral en Cataluña, yo sinceramente creo, que acabará coincidiendo con una repetición en las elecciones... Bueno, con una repetición no, con unas nuevas elecciones generales. Creo que aprovechará Sánchez para hacer coincidir... Un momento, que hay un mosquito. Ya está. Creo que Sánchez hará que coincidan estas dos elecciones. Las de Cataluña y las generales. Y el tiempo yo creo que acabará dándome la razón. El plan de Sánchez para hacer presidente a Illa va a fracasar. Es totalmente ridículo. No tiene ningún sentido. Y lo de que esos partidos independentistas den el apoyo a los presupuestos antes de la investidura de Cataluña, tiene aún menos sentido. Supondría, lo vuelvo a repetir, supondría la pérdida de todo el poder de negociación que tienen ahora mismo Junts y Esquerra. De hecho, cuanto más pase el tiempo, ese poder de Junts y de Esquerra aumentará. Cuanto menos tiempo quede para 2025, cuanto menos tiempo quede para aprobar esos nuevos presupuestos, más poder de negociación tendrá Puigdemont y Pere Aragonés, o bueno, quien ponga los de Esquerra. Un poder de negociación que les va a ser muy útil para presionar y tratar de conseguir lo que realmente quieren, que es un referéndum de independencia vinculante y que sea avalado por el gobierno de Sánchez, que sea legal. Eso es su objetivo. La independencia nunca ha sido un objetivo distinto. Siempre ha sido ese objetivo. Y van a ir a por ello. Y saben que mientras Sánchez esté en el poder, es una oportunidad única para ellos. Y cuanto menos tiempo quede para diciembre de este año, más poder tendrán para presionar a Sánchez. O nos das el referéndum, o vamos a una repetición electoral. Y en una repetición electoral, Sánchez sabe que tiene las cosas muy difíciles. Pero ojo, es Sánchez, es el PSOE, y ya sabéis que son especialistas en movilizar a su electorado, un electorado que ya hemos visto que bueno, bueno, no voy a meterme en ese tema. En fin, repetición electoral antes de Navidades. Sigo creyendo en ello, y bueno, ya veremos qué pasa. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.